Muy buenos días, tengan todos mis queridos alumnos del primer grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas. Bienvenidos a nuestro taller de computación. Hemos estado conociendo a lo largo de casi todo el año distintos programas, distintos programas en nuestro taller de computación que nos han ayudado a conocer un poquito más cómo funciona también nuestra computadora, nuestra laptop, en donde hemos estado haciendo algunos trabajitos. Entonces vamos a continuar aprendiendo con nuevos programas. Hemos tocado hasta el momento lo que es el Paint, el WordPad y también hemos conocido lo que es el Word 2016. Así que en cuanto a redacción de textos, al menos la creación de pequeños textos párrafos con el uso de imágenes, ustedes pueden hacerlo, ya pueden al menos lo básico, lo conocen. Y a medida que vayan ustedes también creciendo, van a seguir conociendo e indagando un poquito más acerca de esos mismos programas que hemos aprendido hasta ahora. Pero ha llegado el momento de pasar a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a trabajar con el programa PowerPoint. Es este que ustedes ven aquí en mi pantalla de color naranjita. Este PowerPoint que está representado por un ícono de color naranja, parece un librito que tiene una letra P, la letra P en la portada. Este librito. PowerPoint es un programa que nos permite presentar diapositivas. Eso quiere decir presentar algún tema que nosotros querramos exponer con el uso de imágenes y textos pequeñitos. Entonces PowerPoint nos sirve para presentar alguna información mediante el uso de imágenes y textos cortos. En eso se basa el uso de este programa. Así que más que nada quiero que ustedes también presten atención a las siguientes clases en las que vamos a estar desarrollando este trabajito para que puedan aprender a utilizar este programa. Y sobre todo porque es fácil. Más que nada tiene que ver con bastante diseño, bastante color y estoy seguro que les va a gustar. Vamos a conocer. Entonces el día de hoy solo nos vamos a dedicar a conocer un poquito este programa. Vamos a hacerle doble clic. Aquí se va a aperturar PowerPoint. Y apenas ingreso a este programa me aparecen estas plantillas. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es un trabajo prediseñado, un trabajo pre-creado. Con el que yo puedo simplemente editar el contenido. Es decir, ya vienen con colorcitos, ya vienen con figuras, con formas de distintos diseños, distintas opciones. Entonces simplemente en este tipo de trabajos de PowerPoint lo que yo tengo que hacer es cambiarle las palabras, no el texto, nada más. Entonces para esta ocasión vamos a ingresar a la opción que dice presentación en blanco. Ya que solamente estamos creando o conociendo el entorno, vamos a conocer este entorno completo. Este es entonces nuestra área de trabajo dentro de PowerPoint. Veamos en la parte superior. Esta de aquí es la pequeña barrita, la barra de acceso rápido, en la que nos encontramos, por ejemplo, guardar el archivo. Cada vez que nosotros querramos guardar nuestros trabajos, vamos a darle clic aquí a la esquinita y vamos a poder guardar los trabajos que hagamos en nuestra computadora. Después tenemos aquí lo que es el nombre de nuestro trabajo. En este caso está con el nombre de presentación 1. Cuando nosotros le pongamos nombre a nuestro trabajo va a aparecer aquí en la parte superior, la barrita de título. Después tenemos aquí las fichas. Recuerden que las fichas en todo el paquete de Office es similar, parecido. Así sea en Word, en otros programas como este de aquí que es PowerPoint que también pertenece a Office. Todos tienen esta misma cinta de fichas. Así que fichas y cinta de opciones. Este apartado de aquí se va a aparecer bastante. Así que más o menos por ahí ya conocemos un poquito también mejor el entorno. La ficha archivo, la ficha inicio, insertar, tenemos la ficha diseño, transición. Cada una de estas opciones nos van a brindar, cada una de estas fichas, perdón, nos van a brindar distintas opciones con las que vamos a poder trabajar. Ya vamos a ir conociendo de a pocos la mayoría de estas opciones dentro de nuestra, justamente de nuestras distintas opciones. Vamos a conocer estas herramientas, ¿sí? Y vamos a hacer uso juntamente con ustedes para que aprendan a utilizarlas. Tenemos aquí, esta es nuestra área de trabajo, este pequeño recuadro aquí. Y aquí tenemos un pequeño rectángulo en el cual se van a mostrar una a una toda la lista de diapositivas que vamos a ir utilizando en nuestra presentación. Después en la parte de abajo tenemos solamente el idioma, la cantidad de diapositivas con las que estamos trabajando. Y en el otro lado, para que ustedes puedan visualizar en esta parte de aquí, tenemos también el menú de vistas, ¿sí? Para organizar mejor las diapositivas y la parte del zoom para ampliar el tamaño, así como también para reducirlo, ¿sí? No se preocupen, vamos a ir conociendo todas estas opciones a medida que vayamos trabajando con nuestros proyectos. Este es en sí el programita PowerPoint. Para que podamos ver un poquito el uso que se puede hacer en este programa, vamos a hacer un pequeñísimo trabajo. Sí, vamos a diseñar nuestra primera diapositiva. ¿Cómo va a ser nuestra primera diapositiva? Sobre mi cuerpo. Dice, mi cuerpo, yo sé cuidarlo. Es importante que nosotros sepamos también que al momento de hacer estos trabajitos, vamos a incluir temas interesantes, didácticos, para que ustedes también puedan aprender algo juntamente con el uso de estos programas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces colocando aquí. Justamente miren ustedes en este recuadro, dice haga clic para agregar título, ¿no? Vamos a leer, haga clic para agregar título. Entonces simplemente le damos clic y aquí colocamos nuestro título, ¿sí? En esta opción con mayúscula que dice mi cuerpo. Ahí está, perfecto. Miren cómo simplemente yo he hecho clic y con el uso de mi teclado he colocado el título de mi trabajo, de mi diapositiva. Aquí dice haga clic para agregar subtítulo. Quiere decir que yo puedo agregarle aquí un subtítulo. Le voy a darle clic y aquí puedo colocar ya también, por ejemplo, yo sé cuidarlo. Ahí está. Mi cuerpo, yo sé cuidarlo. Miren cómo entonces en estos dos pequeños recuadros yo he colocado tanto el título como el subtítulo de mi diapositiva. Simplemente dándole clic y utilizando mi teclado. Vamos a ubicar estos pequeños recuadritos en esta parte, más o menos aquí. Mi cuerpo y yo sé cuidarlo también. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí. Ahí está. Ahora vamos a utilizar una imagen, ¿sí? También se puede utilizar, como les mencioné, PowerPoint trabaja con imágenes y textos cortitos. Así como los que estamos viendo en nuestra pantalla, textos muy reducidos, pequeñísimos. Y ahora vamos a colocar una imagen, ¿sí? Le vamos a dar clic a insertar, ficha insertar. Y tenemos las opciones de ingresar tanto imágenes que ya tengamos descargadas como las imágenes en línea. Yo voy a descargar en esta ocasión de internet imágenes en línea. Le doy clic y una vez aquí vamos a colocar en el botoncito de búsqueda cuerpo de niños. Ahí está. Cuerpo de niños, caricatura o dibujo podría ser también, ¿no? A ver, ahí está. Vamos a utilizar este de aquí. Sí, perfecto. Vamos a utilizar este de aquí. Insertamos entonces esta imagen. Le di simplemente clic y coloqué insertar. Entonces voy a ir a la opción que dice clic a formato. Y solamente voy a recortar esta parte del texto. Sí, ahí está. Esta partecita del texto voy a cortar. Perfecto. Ya. Más adelante también juntamente con ustedes vamos a aprender lo que es cómo recortar imágenes. Cómo pintarlas, quitarles el fondo. Ya vamos a ir aprendiendo varias cositas más adelante. Pero por ahora lo único que quiero es que ustedes vean cómo es que he colocado ahorita una imagen y la estoy colocando al costado de tanto mi título, mi cuerpo, como el subtítulo que es mi cuerpo, yo sé cuidar. Miren, ahí está la imagen. Para culminar vamos a colocar por último un pequeño diseño, ¿sí? Porque si ustedes ven la pantalla, las letras están en negro y el fondo está en blanco. Así que no hay mucho color que digamos. Vamos a colocarle un colorcito. Para eso nos vamos a ir a la ficha diseño. Y miren cómo aquí yo tengo una opción que dice temas, ¿sí? Dentro de esta opción de temas yo voy a encontrar distintos diseños dándole a la flechita para abajo. Voy a encontrar una cantidad inmensa de diseños que van a ir aplicándose a mi área de trabajo para que se vea más bonito, ¿sí? Más presentable. Para esta ocasión yo voy a seleccionar el... Este de aquí, cualquiera. En este caso voy a seleccionar este de aquí, dividiendo, ¿sí? Dividiendo. Entonces voy a ubicar de mejor manera mi título en la parte superior. A ver, acá está. Voy a colocar aquí mi cuerpo y también el subtítulo vamos a colocarlo justo debajito. Miren cómo simplemente yo estoy jalando los cuadritos de texto para ubicarlos de manera ordenada. Sí, nada más. Eso es lo único que yo estoy haciendo. Aquí vamos a aumentarle un poquito el tamaño también de la imagen. Mi cuerpo, yo sé cuidarlo. Y también aquí en la ficha de inicio nosotros podemos aumentarle todo lo que es la edición. Este recuadro que ustedes conocen de Word, en donde puedo cambiarle el tipo de letra, puedo cambiarle el tamaño, el color, todo eso podemos seguir cambiando desde aquí, ¿sí? Entonces voy yo también a cambiar solamente el tamaño, ¿sí? El tamañito para que se vea un poquito mejor. Hasta 50 puede ir el título. Ahí está. Mi cuerpo y el pequeño subtítulo también voy a aumentarle un poquito de tamaño, ¿sí? A ver, vamos a colocar aquí. Selecciono, ficha inicio y colocamos en 25. Ahí está, perfecto. Mi cuerpo, yo sé cuidar. De esta manera, entonces, estamos terminando con esta pequeña presentación. Miren cómo he creado un pequeño diseño, como una primera diapositiva, ¿sí? Dentro de este programa de PowerPoint. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en las siguientes clases también, conociendo muchas más herramientas. Espero que te guste también el uso de este programa a lo largo de estos últimos meses de clases, que ya va a culminar el año escolar también, ¿sí? Entonces voy a dejarte una pequeña tarita, ahora que hemos comenzado a conocer este nuevo programa de PowerPoint. Y vas a resolver en tu librito las páginas número 77 y 78 de tu librito de actividades. Sigue conmigo, será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.